Sí, tengo celos de ti Porque te quiero Negarlo al mundo sería Negar que tengo un corazón Sí, yo tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Porque te quiero Amor, cuando tú sientas amor Verás color rosa los colores Habrá miel en todos los sabores Y amor en todo lo que es amor Amor es el milagro de la vida La única magnífica emoción Amor es lo que siento yo en el alma Y llena de ansiedad mi corazón Amor, yo te profeso Amor es el milagro de la vida Amor es el milagro de la vida La única magnífica emoción Amor, es lo que siento yo en el alma Y llena de ansiedad mi corazón Amor, yo te profeso, prenda amada Cambiálame de mí Dame tu amor, dame tu amor Dámelo así, como yo te lo doy No ves que te quiero, corazón Dame tu amor